muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo el top discográfico de los smith del mejor al peor obviamente chicos que va a ser un vídeo corto porque hay cuatro son cuatro los discos de estudio de los smith no cinco cuatro porque el holo no sé qué bosta es un compilado no me hagan calentado porque no hay un compilado bueno ya empecé mal ya empecé mal el vídeo así que viejo este va a ser un vídeo rápido nada vamos a hablar un poquito de los discos tengo que decir lo siguiente si vamos a hacer del mejor del peor al mejor mejor dicho el peor disco de los smith podría ser tranquilamente el mejor de casi cualquier banda que anda dando vuelta por los 80 porque los smith no tienen tema malo y si tiene algún tema medianamente flojo que voy a decir bueno acá le erraron no están en los discos de estudio no están en los cuatro discos de estudio y aparte recuerden que esta es una opinión personal y creo que abajo me dejen cuáles son sus cuál es su ranking bien y no pongan a hold of hollow porque no lo lo bloqueo ok bueno el primero del cual vamos a hablar es el mismo tiempo el último que sacaron los smith que es stranger here we come strange where is here we come del año 1987 que es un disco que decir que este disco es el peor de los smith es hablar demasiado bien de una banda increíble fabulosa que en este disco en particular tiene algo especial que es que rompen con la estructura de jungle pop tan clásica de ellos y van hacia lugares diferentes buscan ser un poquito más glam en algunos temas buscan ser un poquito más oscuros casi me atrevería a decir mirando hacia el post punk de la época no pero digamos de una forma este disco la gracia que tiene es ese intento de cambio por ejemplo desde el primer tema en la rush bien ya hay una modificación dentro del sonido con ese piano saltarín que nos permite ver a unos smith muy diferentes lo que pasa que a nivel compositivo a nivel canciones todas las canciones están muy buenas pero hay algunos temas ahí como que se alargan demasiado más que nada para el lado del lado a del lado b el lado a es muy sólido el lado b tiene ciertos problemas disco vencer es el mejor tema del disco y uno de los mejores 3 4 temas de los de los smith 3 4 5 6 10 mejores temas de los 80 también hay no arzún como de hecho para el amor ojalá ojalá no me da no me da pero bueno no todo se puede la vida bueno sigamos sigamos ok acá voy a empezar a jugar porque digo esto porque digo arzún arruga porque literalmente chicos le tengo que ser sincero en algo para mí estos dos discos que van a aparecer ahora están parejos podría poner uno tercero otro segundo otro segundo otro tercero y sería exactamente lo mismo porque varía según en el momento en el cual me agarre por ejemplo cuando hice los análisis me había agarrado que uno esté sobre el otro y voy a respetar eso pero al día de hoy me parece que se está dando vuelta el tema y estamos hablando del brutal en el tercer puesto debut de los smith bien un álbum que a ver tiene sus problemas de producción a johnny maria morrisay nunca le le gustó como como terminó no pero al mismo tiempo me parece que esa producción que hace que si vos no le prestas atención a las canciones no los escuchas y no tenés ganas de compartir esta hermoso este hermoso arte medio como que te confundí parecen que todos los temas son iguales pero no en los detalles están las grandes cosas y este es un disco que lo demuestra bien composiciones increíbles ya desde el minuto cero desde el minuto cero se nota que tanto johnny mark como morrison tenían muy en claro lo que querían y aparte ya habían creado un sonido característico que verdaderamente en el mundo se iba a tratar de replicar doscientas cincuenta millones de veces y no iba a salir casi nunca bien entonces es un disco pero apabullantemente bueno es el peor producido de todos sí pero al mismo tiempo se le da un gustito a mí en lo particular me gusta eso en este caso en el puesto número 2 en el puesto número 2 digamos viene este este disco me da una gana de comer churrasco me da una gana de comer churrasco bondiola me da una gana de comer eh bueno sí o no sí o no sí un asadito no meat is murder meat is murder meat is murder para mucha gente yo no puedo creer la cantidad de gente que encontré que dice que es el peor de los espíritus what the fuck es claramente superior al menos para mí en lo que tiene que ver canciones composiciones acá no hay un tema de que sobre cosa que sí se podría decir de strange way pero al mismo tiempo entiendo que está como en el medio en el medio del camino de la producción berreta para mucha gente o de poco presupuesto mejor dicho del anterior a la variedad que va a tener el cuarto bien porque en este disco hay una canción que es un funky de los mejores que yo escuché en mi vida y si lo hubiera hecho slide también me diciendo no pero escuchamos una cosa que escucha maravillosa es uno de los mejores no 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 es este es de los smith el trabajo de rurk hace falta decir qué canción es no no con interpretación magna no hace falta y aparte es un disco que si bien es verdad que tiene cierta apología a no es no aquello no lo otro bien y que yo no comparto o sea cada uno hace lo que quiere pero yo digamos que voy para el lado de comer de todo te puede tocar un poquito la moral y me parece por eso la gente le tiene bronca pero como hay gente le tiene bronca por cualquier cosa de los discos y a las bandas no digamos que lo dejamos ahí tremendo disco tremendo impresionante disco mismo el tema mitis murder me parece asombroso fabuloso y el número uno a ver yo creo que desde que vieron este vídeo saben cuál es el número uno que es the queen is dead the queen is dead así así asá bien el disco más sólido todos los tiempos ya hace un poquitín de la del tutú y ahora el tutú que es una mierda después esos tipos son los que te dicen que dar salgo de moon es perfecto que qué sé yo si no transas con esto que ir y robo es perfecto no que te dicen que el tema como se llama ese que están tipo como a punto de darse que no sé por qué no subió la marea todavía spiegelán como se sabe ese disco de pedorro que le gusta a todo el mundo ahora ese es perfecto 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 o sea tenés de tener una buena canción al menos para competir hermano una y este tiene todas las canciones son buenas magna maravillosas increíbles fantásticas discos súper sólido que es una experiencia escuchar the queen is dead saber la historia de the queen is dead saber lo que ocurría mientras grabante queen is dead es una cosa de no creer es increíble como muchísimas bandas en el punto más crítico de su carrera terminan sacando su obra maestra y su obra magna soluciona los problemas de producción que tenía hasta ese tiempo los smith digamos que este disco sigue siendo jungle pop chicos a ver el jungle pop es un género que si vos no te lo ponés te vas a te podés confundir hasta riem con los smith si vos querés pero muchachos un poquito de cariño amor propio y escuchar un poquito más de música bien para todo aquello no bueno la cantidad de gente que me hizo chiste por redes sociales con the queen is dead cuando pasó lo de la reina isabel si no no hay ingenio no en el universo no se dan cuenta que no uno sino 700 al mismo tiempo se van a dar cuenta le está mandando un tipo que no existe como yo es y nada me da este con idea voy a un chiste que seguramente nadie entendió pero yo un amigo que usa mucha gracia si es joven en mi canal mira en este tránsito tránsito y más perfecto no existe no existe a ver no te puedo decir cuál es mi tema favorito de este disco porque es imposible pasa aparte de la lírica de de morris y acá está on fire on fire hay temas hay poquitos temas tan tristes como hay no is over es una cosa de loco en del is light and never goes on listo listo viejo me canse no se murió la reina voy a ser súper ingenioso te cuide voy a escuchar y voy a poner las redes sociales y si me girai carajo pero mejor no chau chicos hasta luego bye